Caen la medianoche Haz camino hacia tu hogar Aunque nadie te espera Sientes prisa por no llegar Fue quizás su acento De extranjera identidad Que te quita el sueño Y la invitas a caminar Por las calles de esta oscura ciudad Descifrando enigmas Descubriendo la verdad Por las calles de esta oscura ciudad Conteniendo el miedo De decirle Que no puedes más Que no puedes más Sé que fue difícil Aceptar la realidad Quiso ver tu risa Y encontró las ruinas De tu soledad Sé que fue difícil Veranillos con él Tras un caramelo Un chicle masticado Por sus dientes Que no puedes más Que no puedes más Que no puedes más Descubriendo la verdad por las calles de esta oscura ciudad Conteniendo el miedo de decirle que no puedes más Caiga a medianoche, haz camino hacia tu hogar Aunque nadie te espera, sientes prisa por soñar Todos se preguntan por qué vuelve a caminar Con su extraña ropa, su guitarra y su cantar Por las calles de esta oscura ciudad Desinfrando enigmas, descubriendo la verdad Por las calles de esta oscura ciudad Conteniendo el miedo de decirle Por las calles de esta oscura ciudad Desinfrando enigmas, descubriendo la verdad Por las calles de esta oscura ciudad Conteniendo el miedo de decirle Por las calles de esta oscura ciudad